¡Magnífico día para un exorcismo! ¡Paga la luz, maricón! ¡Silencio! ¡Yo sé lo que te atormenta! ¡Zedlas te ganó el año pasado en esta baladra! ¡Jujada! ¡La chuchi es más guapa que tú! ¡Mi puerta! ¡Desde que ganaste en 2012, aquí no coges ni rama! ¡Pesada! ¡Antigua! ¡Cuidios! ¡La chuchi es más guapa que ellos! ¡He visto lo que ha hecho, ¡y la cocina pulgando! ¡Vuelga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!